Concentrado, que no quiero perder go- ¡Aaah! ¡Dorgly Sonic! ¡Yo soy el rey de los Dorgly's! ¡Yo soy el rey de los Dorgly's! ¡Uy! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí estoy de YouTube, Mr. Madden, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un video de Friday Night Funkin', amigos. El... La semana completa de Dorgly's Sonic, amigos. Por fin, recientemente subieron este mod, amigos. Liberaron este mod de la semana completa de Dorgly's Sonic, amigos. Que tiene muchas nuevas canciones, animaciones y cinemáticas y todo eso. Y yo voy a estar traduciendo esas cinemáticas para ustedes porque están en inglés. Y también, pues, voy a dar mi mejor esfuerzo para poder vencer este... Toda la semana entera. No he practicado este mod, estoy un poco oxidado. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Así que, bueno, vamos a empezar con este video. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos. Y bueno, vamos a empezar. Aquí, amigos, aquí ya estamos en la semana. Lo extraño es que tenemos dos modos. El modo Dorgly y el modo Hard. No sé cuál es la diferencia, amigos. No sé si el Hard es el normal. Así que vamos a intentar ambas. Le voy a dar en el modo Hard primero. A ver si me corre con las canciones. Voy a revisarlo. Vamos a ver. Ok. Sí, dice... Oye, tú, ¿qué te gustaría ser mi sidekick por ahora? ¿Cómo sabías sobre Tails? Bueno, Tails y Luigi decidieron hacer un cambio por ahora. Tails está asistiendo a Mario con su aventura. Honestamente, no sé a dónde fueron. Lo último que dijo fue que tenía que llevar a Luigi. Desde que se fue, él no ha regresado. Esta es la razón por la cual tengo la necesidad de un nuevo sidekick. ¿Qué clase de habilidades especiales tienes? Pip. Genial. Déjame escuchar lo que tienes. Ok, venga. Amigos, tengo que decirles que estoy un poco oxidadito, ¿eh? Estoy un poco oxidadito porque tengo una semana de no jugar Friday Night Fountain. No he tenido tiempo. Pero, amigos, estoy seguro que voy a subir más videos de Friday Night Fountain al canal. Si dejan su canal, si dejan su like y dejan en los comentarios qué mods quieren que juegue para mejorar. ¡Ay, ay, 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 ay! Las dobles, amigos. Las dobles se me siguen pasando. Y ese es el primer nivel. Se va a poner peor. ¡Ay, ay, ay! Se va a poner peor. ¡Ay, ay! Tengo un cabello en la boca. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no. Puedo hacer esto mejor. Tengo dos mises. No puede ser. ¡Ah, ah! ¡No! Ok, sigo con dos mises. Está bien. Dos mises. ¡Aguante! ¡Aguante, boy friend! ¡Uy! ¡No! ¡Dobles! ¡No! ¡Dobles! ¡Mi quintonita! Puedo con todo, menos con dobles. ¡Menos con dobles! ¡Ah! Ok, no estuvo tan mal, ¿eh? No estuvo tan mal para estar oxidado, para no haber llevado de... ¡Ey! ¡Eso estuvo bastante bien! Nunca he sido un gran fan de rapear, pero eso no estuvo nada mal. ¡Pip! ¿Quieres ir por otra ronda? ¡Ja, ja! Pues claro, Sonic. ¡Venga! ¡Pip! Eh, sí, quise decir eso. ¡Pip! ¡Claro! Pero vamos a... A encender un poco las cosas. ¡Pip! ¿Está diciéndome que se va a poner más difícil? No, no, no... ¡Oh, ju! Ya sabes que cuando las canciones empiezan lento es porque se van a poner muy intensas. ¡Esta es la canción nueva! ¡Esta es la canción nueva! ¡Está increíble! ¡Uh, uh, uh! ¡Me encanta el ritmo! ¡O sea, me encanta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Me encanta la velocidad, el ritmo, la canción, la canción, la canción está... ¡Eh! ¡Por estar... ¡Ay, ay, ay! ¡Por estar viendo... ¡Por estar viendo al Sonic! ¡Casi se me pasan las notas! ¡Patal, eh! ¡Wow! 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 ¡Qué está pasando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, se me pasa una nota! ¡Uy! ¡Concentrado, concentrado, concentrado! ¡Ay, ay! ¡Uy, ay, ay, ay! ¿Qué pasa con esto? ¡No termina! ¡No! ¡Tengo siete meses! ¿Qué ha pasado con eso? ¡Tiene negros! ¡Flechas negras! ¡Ah! ¡Muero! ¡Ah! ¡Ay! Ok, tiene flechas negras, amigos, esto es mortal. ¡Uy, uy! ¡No tenía idea! ¡Esta es la primera vez que lo jugó! ¡Ah! ¡Se me ha pasado una! ¡No, no, no puede ser! Ok, amigos. Tengo que estar 100% concentrado, porque ya no sé porque ya no sé qué va a pasar aquí. ¡Wow! 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Nada mal, nada mal, nada mal! ¡Ay! Ok, 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 ok. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Está un poco complicado. ¡Con las flechas negras! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Qué está! ¡No puedo hacer nada! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, ya he puesto una negra! Le estoy dando a las negras, me estoy matando a mí mismo. Amigos, voy a tratar de hacer una segunda vez esta canción, porque sé que la puedo hacer mejor. ¡Ah! Estoy fallando bastante, pero estoy sobreviviendo. ¡Ay! Estoy tratando de mejorar, amigos, en este juego. ¡Lentamente! Es como, esta canción es como Dorgly Reggaetón, ¿no? ¡Jiji! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, eso estuvo horrible! ¡Eso estuvo horrible! Pero lo hemos pasado, ok. No se preocupen que al final del vídeo voy a tratar de pasarlo otra vez, eh. Oye, adorado bastante esto, eh. Voy a tratar de tener una revancha con esta canción. Dice... ¡Bip! ¡Ah! ¡Eso fue una canción bastante larga! ¡Bip! ¿Otra? ¡Bien! Pero esta vez es la última. Y no la hagas muy larga, ¿ok? ¡Je! ¡Tenemos mucho trabajo de héroes por hacer! ¡Je, je! ¡Bip! Estoy de acuerdo completamente. O sea, esta canción estaba larguísima. ¡Ojo! Y esto está más difícil. ¡Ay, ay, ay! ¡Todavía! ¡Atento! ¡Ok, atento! ¡Wow, yeah! ¡No puede ser! ¡Se me escaparon dos! ¡Uy! ¡Esto se puso duro! ¡Esto se puso duro! ¡Se puso hardcore! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Seis! ¡Dos! Seguimos con dos. Seguimos con dos. ¡Uy! ¡Esta dura un minuto! ¡Sí se puede! ¡Dobles, dobles! ¡No, no, no! ¡Dobles, dobles! ¡Dobles, dobles! ¡Dobles, dobles! ¡Las dobles me matan, amigos! ¡Me muero! ¡Uah! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, joder! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Esto pasa el reto! ¡Uy! ¡Uy! Me equivocado, me equivocado. ¡Uy, amigos! Esto está más difícil de lo que creí. ¡No esperaba! ¡Que este mod fuera tan difícil! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uuuh! ¡Estuvo bien, estuvo bien! Pero te quedan 30 segundos. Te quedan 26, 25, 24. Te podría morir en cualquier momento, ¿eh? Aunque tengo 7 minces. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Concentrado! ¡Que no quiero perder! ¡Ah! ¡Dorglis Sonic! ¡Yo soy el rey de los dorglis! ¡Yo soy el rey de los dorglis! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Oh, ya! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Nada mal, nada mal, nada mal! Amigos, eso estuvo re épico, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Estuvo bien épico. Pero vamos a ir al free... Al free play. Y quiero jugar... Eh... La penúltima canción otra vez. Pero vamos a ver que... Muy bien, amigos. Aquí se nos va la segunda. La segunda, la que... La revancha. Pero esta no sé cuánto dura. ¡Tres minutos! Ok. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Ok. Modo serio. Modo serio. ¡Uuh! Esto es lo más sencillo. Esto es lo más sencillo de la canción. Se me ha escapado una. No puede ser, hombre. No puede ser. Vamos, 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 eso no es bueno. Vamos, 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 eso no es bueno. Muy bien. Muy bien, porque estoy haciéndolas lo más serio que puedo. Esto se pone duro. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Ok, nada mal. No está mal, no está mal. Aunque bueno, podría ser lo mejor. ¡Uy! Ok, ok, estuvo bien. ¡Vamos! ¡No estuvo mal, eh! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Eso, eso, es concentrado. Un poco larga la canción, pero buena. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡La práctica hacia el profesional! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Me escapa, se me escapa! ¡Ay! ¡La verde! ¡Se me escapa, amigos! ¡Iba también! ¡Iba muy bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy! ¡Estuvo bien, estuvo bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se me escapan! ¡Ponete abriendo el fondo! ¡Uy! ¡Estuvo bien, amigos! ¡No estuvo tan mal, no estuvo tan mal! ¡Creo que lo hicimos mejor! ¡Muy bien! ¡Creo que lo hicimos mejor! ¡Estuvo un poco mejor! ¡Bien, amigos! ¡Eso ha sido todo por hoy! ¡Espero que les haya gustado el video! De ser así, por favor, denle like, compártelo. Y suscríbanse. ¡No olviden activar la campanita! ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Y déjenme en la sección de comentarios más mods! ¡ get right! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!